¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quitate de mi cara? idiota ¡muy interesante! ¡Mum mata moscas humanos! Hablando de moscas, esta no se burlara más del gran Boris ¡Alerta Ciega, veinticuatro horas! A veces, nuestro problema no es que no lo podamos ver El problema es que los demás no lo sepan ¡Asombroso! ¡Ha inventado el bastón! Sí, para que los autobuses y los taxis no pasen de largo. Lo he llamado el tripo de Nico. Tiene una señal intercambiada. ¿Cómo funcionará esto? ¡Genial! Es una buena idea, Nico. A veces los grandes problemas tienen pequeñas soluciones. Por ejemplo, mi colonia para ligar. Pati, ¿por qué me estás echando colonia de piña? Porque hay alerta ciega a las 8. Y gracias a mi colonia de ligar, un invidente sabrá cuando hay una chica que no tiene novio si huele a fresa. Una hembra con olor a comida es la combinación perfecta. Ya lo entiendo. Y los chicos disponibles solemos a piña. ¡Yo quiero esa colonia! ¡Asimad sabrá que estoy disponible! ¡Yo estoy más disponible que tú, marita! ¡Mamad! ¡Quieres un poco de gloria! No, gracias. Ahora no puedo. Ahora no puedo. ¡Mamad! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Alerta ciega definitiva! ¡Antimorrazos, Aisha! Es un monopatín. ¿De qué le servirá eso a Nico? Ven aquí. ¡Eh! ¡La luz! ¿Qué ha pasado con la luz? Máxima velocidad. Mínimo riesgo gracias a mi chip antigrovedad. ¡Aisha! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Se ha detenido a Nico! ¡Ha parado! ¡Sí, por supuesto! ¡Claro! Soy Aisha y mi monopatín antigravedad me permitirá ganar el primer premio. ¡Estupuesto a Aisha! ¡Es fantástico! ¡Bravo! Eso es algo que decidirá Kiko cuando llegue. Ahora podéis salir al patio. ¡Espera! Nico, tengo que hacerte una pregunta. ¿Tú quieres ver? ¿Qué? Me acabas de preguntar si quiero ver. ¡Esto parece interesante! ¡Esconde las ruedas! ¡Es una broma de mal gusto! Nico es ciego de nacimiento. Sí, ya he aceptado que no veré nunca. Y es feliz como es. Sí, ya, pero... ¿De qué le servirá eso a Nico? He inventado unas gafas que te permitirán ver. Solo necesito probarlas. Nico, no. Acepto. La decisión es mía. ¡Perfecto! Cinco minutos y lo comprobaremos. Mi laboratorio está a tres calles de aquí. ¡Todo preparado! Veamos, veamos. Todo esto huele a problemas. No hay duda. La obra de mi vida, las gafas videntes. Funcionan como un televisor. Nico, no es un televisor. La pantalla recoge la información de los impulsos electrónicos. Pero esos impulsos no llegan al cerebro si el nervio óptico está dañado. Eso es lo que me pasa a mí. Pero mis gafas videntes hacen pasar esa información con impulsos eléctricos por las patillas hasta llegar en forma de ondas al cerebro. Tengo que comprobarlo. Os... os... oscuridad. Un momento. Hay... Hay algo en la oscuridad, pero no sé lo que es. ¿Eh? ¿Qué... qué es? Nico. Ahora solo hay... oscuridad. Bueno, supongo que no han conseguido transmitir la información al cerebro. ¡Qué pena! Si hubieran funcionado, las podríamos haber robado y hacernos súper ricos. No he ganado nada y no he perdido nada. Supongo que debo aceptarla. Yo lo sabía. Sabía que eran falsas esperanzas, Nico. Lo siento, Nico. Pero ahora tengo clara la solución. ¿La tiene en el armario? ¡No! ¡Jeje! ¡En la máquina del tiempo! Espera ayudar a Nico con un armario. Mi máquina puede viajar a través del tiempo a la velocidad de la luz. ¡Venid! ¿Y para qué quiero viajar a través del tiempo? Porque en el año 2050, las gafas videntes seguro que funcionarán. Podría fracasar también, Nico. ¿A ti no te ilusiona viajar a través del tiempo? Cerrad los ojos. La luz podría deslumbraros. ¿Diez, nueve, ocho, siete, seis? ¡Oh, oh! Mi padre dice que nunca viajes en el armario de un extraño. ¿Armario? ¡Vuelve a la de diez! Uno, dos... ¡Mantened los ojos cerrados! ¡Qué malo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ese me va! ¡Ah! ¡Ah! Ya podéis abrir los ojos. Yo tomaré nota de eso. Yo estoy mareada. No hay duda de que estamos en el futuro y de que está habitado. ¡Vamos! Voy a vegetar un rato y así esa mosca caerá directamente en la trampa. El ruido viene de por allí. ¡Silencio! Puerta del baño. Hoy puede ser el gran día. ¡Lala, el gran día! Creo que lo he conseguido. Venimos en son de paz. Tom, ven aquí. Tom, cinco, funciones de defensa. ¡Defensa, defensa, defensa, defensa! Tom, yo no he hecho nada. No ladran el lenguaje perruno. ¡Me tiran! ¡Me tiran! ¡Me tiran! Cuidado, terraza. Cuidado, terraza. ¿Una terraza? ¡Vaya escapatoria! ¿Qué es esto? ¿Qué hago yo ahí si estoy aquí? ¡Se van a enterar de quién es Tom! ¡Hola, Tom! Nosotros somos los asistentes universales Tom 5 y Tom 20 en función 3, defensa del hogar. ¡Hablan el lenguaje humano y el perruno! ¿Qué? ¿Quién hace esto? Es un invento mío. La maqueta habitación. Especial para invidentes. Así pueden organizar una habitación y ver los resultados. No lo entiendo. ¿Qué significa esto? Pero, pero... ¡Si eres el abuelo pirado! ¡Dame un abrazo, abuelo! ¡Soy tu nieta tarambana! Ha encontrado a un miembro de su familia. Y yo también me alegro de verte, pequeña nietecita. ¡Tierre! Lo siento, abuelo. Es otro de mis inventos. El traje Irba Cantichoke. También lo inventé para los invidentes. Baldosas que hablan, perros asistentes, robóticos, maquetas, habitaciones y trajes Irba Cantichoke. Y fuertes que se abren hacia arriba y lupas especiales que te siguen desde el techo. ¿Dónde estamos? En Luminaria, la ciudad de la luz. Vivimos a gran altura y nos dedicamos a la investigación de la vista. Luminaria ha demostrado que las dificultades de cualquier deficiencia visual pueden ser solucionadas por la ciencia. Sobre todo gracias a nuestros asistentes, los Toms. ¡Qué nombre tan guay! Los inventaste tú, abuelo, y les pusiste el nombre de un perro que conocías. Calle 87, número 6. No chocan entre sí. Llévame a la calle 130. No, llevan un collar con el viejo chip antichoke de Aisha. ¡El chip de Aisha! Pues ya sabemos quién ganará. ¿Se lo decimos a ella? No. Pues, ¿para qué va a servir? Para manifestar alegría, tristeza, enfado, miedo... ¿Qué funciones son esas? ¿Y conseguisteis fabricar las gafas videntes? Sí y no. Lo que falta es probarlas. Hoy podría ser el gran día. Puede que a partir de hoy, algunos invidentes dejen de serlo. ¡Ah! ¡Ve, qué diseminentecita! ¿Dónde están? En el laboratorio, con mi ayudante Batia. ¡Socorro! Batio, ¿qué ha pasado? ¿Qué es ese calor que siento detrás? Una lámpara móvil que nos ilumina el camino. Sería algo genial para Kiko. Siempre se queja diciendo que necesita más luz. ¡Ha sido flipante! Ya está otra vez con ese lenguaje antiguo. Le encanta todo lo que sea antiguo. Ha venido un tío alucinante que quería llevarse las gafas. ¡Astombeis que le ha echado volando! ¡Ha sido flipante! Hola, yo soy Pati. Y él es Nico. Auténtica. Top azul, pantalones rosa y calzada informal. Todo un look retro que mola. Bueno, gracias. He conseguido alejar al intruso. Catorce años, lengua trabada, muy feo. ¡Óscar! Hay que probar rápidamente las gafas videntes. ¿Cómo funcionan? Las lentes tienen muchas microcámaras como los pigmentos del ojo. Y las patillas son interiores. Se meten por la oreja. Y la transmisión de los datos eléctricos al cerebro es completa. Claro, más información eléctrica y mejor transmisión al cerebro. Bien pensado, Tarambana. Y yo sé cuál es el sitio ideal para probarlas. Este es el parque y museo de Bellavista. Es una copia del viejo parque de vuestra ciudad. Y está lleno de cosas antiguas. Muy bien, ha llegado el momento. Espero que funcionen. Adiós, oscuridad. Este museo es genial. ¡Mira! ¡Óscar, las gafas! ¡Devuélvemelas! ¡Olvídalo! Estas gafas me van a hacer mega rico. Adiós, hasta nunca. Hay que ayudar a Nico. ¡Toma el rescate! Y yo, por cierto, ¿qué función es esta? ¡Tom! Tom, busca a Oscar. No dejaremos que se lleve las gafas. Yo buscaré por aquí. ¡Buscar! ¡Conozco esa función! ¡Buscar! 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 ¡Óscar! ¡Óscar! ¡Devuelve las gafas! ¡Oti! ¡Mira qué cosa tan guay he encontrado! ¡Se pone paquita ahí! ¡Lo he cogido hace un momento! ¡Lo voy a chutar! ¡No siento! ¿Eh? ¡Espera! ¡Eso es! Ya estamos, Tom. ¿Lo tienes? ¡Surpresa, tío recito! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Chúpate esa! ¡Esta vez tu estés! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Cógelo, Tom! ¡Lo cogeré! ¡Vaya, torpe robótico! ¡Lo hemos visto todo! ¡Ese Oscar tendrá su merecido! ¡Chocar o no chocar! ¡Esa es la pregunta! ¡No puedes hacerlo! ¡Yo solo lo estaba preguntando! ¡Hay que volver al armario! ¡Rápido! Kiko, un joven deficiente visual, fue atropellado cuando se dirigía a participar como juez en un concurso de inventos. ¡Ya vienen! ¿Dónde está la calle Mentiros? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ahí está! ¡Sí, ahí está! Calle 24, números del 1 al 10. La cegada es una gran idea. Es útil para todos. ¡Rápido, Tom 20! ¡No puede escapar! ¡Esto es una persecución como la que antes! ¡Tengo que pedir un aumento en la ración de pienso! Perdona, pero... ¡Pasar al abuelo! ¡Disculpa, abuelo! ¡Ah! Estas maquetas son geniales para conocer la distribución de los muebles. Puedo ver lo que está pasando incluso sin las gafas especiales. ¡Venga, gafotas! ¡Quiero la revancha por el trofeo de judo! ¡No hacía falta que empujaras tanto! ¡No ha sido emocionante! ¡Menudo frenazo! ¡Gracias por todo! ¡Adiós! ¡Adiós, pati! ¡Oscar, devuélveme esas gafas! ¡Sí, te devolveré algo! ¡Yo lo llamo la táctica del trofeo de judo! ¡Bien, pero primero tendrás que retroceder! ¡Es la última vez que me ganas! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Nos quedaremos aquí para siempre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Las gafas videntes! ¡Claro! ¡No pueden viajar al pasado porque todavía no han sido inventadas! ¡Un autobús va a atropellar a Kiko! ¿A Kiko? ¡No! ¡Ahora lo entiendo! ¡Ahora sé por qué me dejaste aquel periódico en herencia, abuelo! ¡Mi máquina del tiempo! ¡Todos a bordo! ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ya se ha ido la busca! ¡Colegas, mantened en alto el nombre de Tom! ¡Sobre todo tú, pequeñejo! ¡Qué buena, nieñecita! ¡Cepíllate los dientes y no comas chucherías entre horas! ¡Cico, seis, siete! ¡He conseguido que volviera y no ha pasado el tiempo! ¡Vamos, atontado! ¡Tengo que ganar un premio! ¡Corre, Tom! ¡Este cruce es tan peligroso como Oscar cuando está aburrido! ¡No puedo esperar ni un minuto más para hacerte rico! ¡Qué cerca hemos estado! ¡Cuidado! ¡Vamos aquí, Kiko! ¡Este chip antichoque será presentado en el concurso, Kiko! ¡Y por tu chip antichoque, Aysel, te entregamos el premio de inventora del año dedicado a la integración de los inmigrantes en la sociedad! ¡Y es un invento que ya ha probado su utilidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde estáis, gafas videntes? ¿Estás seguro de no haberlos hollado Oscar? Eh, no, puede que sí, ahora no lo sé ¡Muy bien! ¡Se ha jurado! ¡Muy bien! Nico, es una pena que no pudieras probar las gafas A mí no me importa que no me vea, además sigo siéndole útil Yo me alegro de que esa zumbora se quedara allí No estoy triste, Patty, ahora estoy seguro de que la ciencia nos ayudará a integrarnos en la sociedad ¡Velo por hecho, Nico! Seguro, algún día no muy lejano, seguro que todos tendremos las mismas oportunidades ¡Ojo! ¿Puede un ciego jugar a las cartas? ¿Y al ajedrez o al dominó? También como tú, un ciego puede participar en cualquier juego de mesa Solo hace falta que las piezas estén adaptadas para que pueda distinguirlas tocándolas En algunos juegos basta con que tengan relieve Si tienes un amigo ciego, dile que saque la baraja Y... Que gane el mejor ¿Creías que los ciegos no podíamos practicar deportes? Pues espera a ver el próximo episodio Descubre toda la emoción del golbol El golbol es un deporte parecido al fútbol en el que todos estamos en igualdad de condiciones Oscar me desafía un partido Pero como siempre, él y su equipo están dispuestos a jugar muy sucio para ganar la apuesta Sudor, emoción y como siempre humor En el próximo episodio ¡No te lo pierdas! ¡Sería una pena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.